¿Puedo hacer esto? 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 Ves, yo... yo... yo bien... vale, ya está Pasaré por tu izquierda yo, ¿vale? Yo... por mi izquierda, perfecto, yo la porto a uno, ¿ok? Vale ¿Puedes correr después? Sí, para Pablo y después Pablo, pondré el gimball Yo intentaré correr para Pablo Sí, cuando creas, cuando quieras ¡Rubén, cuando quieras! ¡Venga! Ok, perfecto, va, va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marina! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apoyando! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! La Cámara de Cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios! ¡Me intentaba atrapar si coalesce! ¡Ahhh, no! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Venga. ¡Novecientos! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 31, how many seconds? 31, 17. So. No, 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 no. No, no, no. 8 seconds. One minute or less. The year that comes, you leave it on the road. Pero mi registro de 10K es de 31.39, así que me maté ese, así que soy más rápida en 1VK que en 10K flat, así que es algo así, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Ah, fue difícil, empezamos muy rápido, y en realidad está en frente a los señales, en frente a los registros, y luego... La parte del medio no era así, y luego perdimos, y a 600 metros se siente como esto es pesado, es realmente pesado, y fue muy difícil de empujar los últimos 500 metros, pero... Aquí es Jan, ¡Va Jan! ¡Vamos! Todo el camino arriba ¡Vamos! 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 ¡Ah, genial! ¡Buen trabajo, vamos! ¡Ah, genial! ¡Ah, genial! ¡Ah! ¡Ah, ahí te va! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¿Cuál es el camino? ¡Ah! ¡31, David! ¿Eh? 31, 31! ¿Qué, John? ¿Cómo ha ido? Veo que puedes hablar y esto no me gusta, ¿eh? Sí. No volveré a hacer una vertical en mucho tiempo. Bueno, te digo yo, ¿en cuánto? ¿En dos semanas? Sí, como máximo. El tiempo es relativo. ¿Y qué tal el kilómetro vertical? Pues bueno, este tío va muy rápido, pero la verdad es que estaba bastante bien, seco, y no resbalaba mucho. Y, nada, yo he disfrutado unas vistas muy bonitas al llegar aquí arriba y la gente animando, así que, bien. Bueno, ¿se te ha pegado algo de vestido, o no? Creo que no mucho. Creo que no mucho. ¿No deberías usar el pulso? No. Entonces, vamos juntos, todo el camino. Sí. Sí, 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 sí. El pulso es más grueso. ¿Ves el peso? Sí, sí. Yo sabía cómo fue. Ah, fue tan difícil. Sí. Me sentí que la última mitad fue... Me sentí que me empezó demasiado rápido, o... No sé, algo pasó en el... La parte más sencilla. Sí. La parte más recién. Esa es tan difícil de empezar a이언�arse nuevamente. Pero... Ya, tú cambierá tan rápido desde cuando se vol��는 más alto y eso. Ya, sí. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Cuando estén, nos vemos, ¿por qué? Gracias. 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 Gracias.